Hola a todos, hoy voy a hablarles sobre el reciente incidente que frenó a la mitad del mundo, dejando a millones de usuarios con pantalla azul en sus computadores Microsoft. La razón principal de este problema fue la reciente actualización al XDR de la empresa CrowdStrike, empresa dedicada a la creación de soluciones en ciberseguridad. Imagínense que ustedes contrataron a un guardia de seguridad para proteger su casa, pero este en la mitad del turno se desmaya e impide que cualquier persona pueda pasar por la puerta. Más o menos esto fue lo que pasó con CrowdStrike. El XDR, al intentar interactuar con archivos del sistema, generaba un bloqueo completo, mandándolos a todos los usuarios a la clásica pantalla azul. Personalmente considero que es bastante negligente que una empresa de este tamaño sea capaz de mandar a producción sin haber probado todos los tipos de dispositivos en los que tienen implementado este desarrollo. Lo bueno es que ya en línea existen soluciones temporales, como por ejemplo en el blog personal de CrowdStrike, para solucionar este problema, aunque esto no lo redime de todo lo que sucedió. Gracias por ver el video. mr. Abue pero ¡Gracias!